Es el yací auditivo Solo déjate querer Que como yo nadie te va a amar igual Dame una oportunidad Pa' demostrarte bebé Que como tú no hay otra igual Que como tú no hay otra igual Solo déjate querer Sabes que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Que yo quiero Que como tú no hay otra igual Solo déjate llevar Sabes que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Tú eres la reina de mi vida Tú sabes que yo te quiero Y eso es la pura verdad La verdad que yo lo intento Tú sabes que yo te quiero Que tan solo con mirarte Y también por amarte Tan solo yo con mirarte Mami Tú sabes que yo te quiero Para mí Yo estoy enamorado de ti Por favor di que sí Sabes que solamente yo te quiero Para mí Que como tú no hay otra igual Solo déjate llevar Ya sabes que yo quiero contigo Contigo que yo quiero Contigo que yo quiero Que como tú no hay otra igual Solo dejo te quiero Solo dejo te quiero Ya sabes que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Contigo que yo quiero Contigo que yo quiero La verdad yo no sé Cuando fue el momento Que de ti me enamoré No entiendo bebé Es que en la verdad Lo único que quiero Es estar contigo Bebé Oh no Bebé Si tú no estás Yo no sé Lo que haría Sin ti Tú me gustas Tú me gustas Desde cuando Cuando te vi Me enamoré De ti Que como tú no hay otra igual Solo dejo te quiero Ya sabes que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Que yo quiero Que como tú no hay otra igual Solo dejo te quiero Sabes que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Que yo quiero contigo No te quiero contigo Gracias.